...y gracias a que voy a estar visitando el país por el interés del cacao que ellos nos pueden proporcionar. Un compromiso de siembra, masaria, para poder satisfacerlo. ...tanto el cacao como para... ...representa para nosotros no solamente una adolescencia, sino que esto representa una... ...esta es otra matriz en la entrada de Copan, pero nosotros tenemos productos del agua que son las tres formas. El chocolate tiene 50% de eso. Y el pequeo. El sabor de cacao. 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 Son productos cósmicos a los que hemos incorporado. Productos derivados del... Tenemos también... ... El brum. Que es para limpieza corporal. Para limpieza del cuerpo. Es coliante. Es coliante. Nosotros estamos terminando estas parcelas. Estas son variedades. Cada variedad tiene un tipo de sabor. Esas son los colones. ¿Cuál es el que más le gusta aquí? Necesitan una variedad de clones para que sea autónomo en el campo. ¿Todo bien? Bien, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con el cacao, para que ya transformarlo en aceite de cacao para tomar a la cocina. ¿Qué le gusta, señorita? ¿El negocio? ¿Qué le gustó? Gracias. Señores, no vengan. Dentro de las seis está uno que es el tema de la agricultura, la parte de agroalimentos. Y dentro de los agroalimentos tenemos el tema del cacao como uno de los productos a promover y a fortalecer. En este contexto también quiero destacar la presencia de los representantes de Fuji Oil de Japón. Igual a Maribel Lieberman, acabamos de tener una conversación, Miguel Mauricio estaba ahí también. Es impresionante la demanda del cacao hondureño en este caso. Y cuando los posibles importadores de otros países se dan cuenta del valor histórico que tiene el cacao hondureño y además se dan cuenta de la calidad del cacao hondureño, creo que estamos ante una gran oportunidad. Yo quiero más bien agradecer en esta oportunidad también a los productores de cacao. En muchos lugares me los he encontrado por aquí, particularmente mi amiga Mejala de la Camisa y me dice ¡Quiero verlo allá! ¡Quiero verlo allá! Y aquí estoy. Creemos que esta es una gran oportunidad para el país. Y ahora que estamos aquí en Lancetilla, también es importante destacar el trabajo que ha hecho el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico junto a otras instituciones. Tenemos que rescatar Lancetilla, igual está la universidad. Hemos venido trabajando con ellos un poco despacio, pero en este tema de Lancetilla lo miramos como algo que es único en la región. Como decía Arnaldo, probablemente único en el mundo. Pero tenemos muchas joyas nosotros los hondureños, así como el cacao que los hemos tenido para nosotros nada más. Queremos que el mundo las conozca. Hace unos años fui a Copán, Ruinas, y me llevaron a un lugar, a una especie de bóveda, y me abrieron un montón de anaqueles. Me sentí sorprendido porque son piezas únicas en el mundo de la cultura maya. Pero al mismo tiempo me sentí mal porque dije, o sea, que solo nosotros los presidentes lo podemos ver. ¿De qué sirve si no lo mira el mundo? Entonces estamos construyendo un museo adicional, mucho más grande, con otra dimensión, en los próximos meses, ahí en Copán. Pero quiero que también ustedes miren el sentido que tiene todo esto. Desarrollo económico ya planteado con el Plan Honduras 2020, el acceso al crédito, porque ustedes tienen un producto que requiere un servicio crediticio especial, hecho a la medida, no solo para producir, sino también para agregarle valor. Luego, también esto tiene que estar relacionado, hablábamos con la industria turística. Este es un destino turístico por excelencia. Y cuando digo este, no solo me refiero aquí al parque, sino me refiero a tela, me refiero a todo el Caribe. Y luego lo complementamos con la parte arqueológica, que ya no solamente está en Copán. Estábamos hablando esta mañana que está en Ciudad Blanca. Y lo que tenemos en Ciudad Blanca, ahí tenemos para seguir explorando los próximos 200 años. Nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder agotar todo ese trabajo. Eso nos pone en el mapa del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!